Empresas de seguridad privada no estaban debidamente reguladas y en el pasado fueron fuente de información para la delincuencia, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado realiza visitas a estas compañías para tener un mayor control sobre ellas. A la fecha son cuatro las empresas suspendidas en sus actividades por no cumplir con lo estipulado en la nueva ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Las empresas suspendidas tienen 10 días para regularizar su situación, sostuvo el responsable de la Dirección de Servicios de Seguridad Privada de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Raúl Ángeles Villalobos, quien señaló que este tipo de revisiones les permite conocer la operatividad, tipo de permiso con que cuentan y brindar mayor certeza a los empresarios sobre los servicios de vigilancia que contratan. En Oaxaca operan 29 empresas de seguridad privada, 14 de ellas tienen permisos estatales y 15 más operan con permiso federal. Ángeles Villalobos reiteró que las sanciones a las empresas que operan irregularmente pueden ser de una suspensión temporal hasta una suspensión total de sus actividades, así como multas que van de los 100 a los 3 mil salarios mínimos que deberán ser exhibidos ante la Secretaría de Finanzas. Entre las empresas de seguridad privada detectadas trabajando irregularmente están Internacional de Traslados ubicada en la calle de Jazmines en la Colonia Reforma y GSI Seguridad Privada con domicilio en la calle de Arteaga 508 en el centro de la ciudad de Oaxaca. Informó para Punto TV Latinoamérica, Radiorama, Juan Antonio Ilescas.